¡Curro! ¡Curro! Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que lo malo, dame mi bisú, quédate mi fallo Si me pasé colapsar no tiene remedio, eso es lo que hago, me gustó después de hacerlo Hombre, mudo, antes que ciego, ya sé que pedí socorro no vale pa' na' Te pedí barrias pa' vos y tú no lleno, lo mejor significa barra en tu terreno Diste que son na' o sueno son misiones en el cielo Así, así pito yo el suelo, así, así me quito el pelo pa' ti lo que yo más quiero El sol es la línea que da más miedo, aquí pa' tocar no hace falta veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.